Música Música Oh, no perdés, muchachos, ya que a mí no fue a la academia, de borracho, de borracho, si el rostro se van a ver, no me encontré vivir todo lo que yo dejé, conseguir a la academia nadie lo puede entender, pero no sé cómo es gritar, que te llevo acá en la piel, con la droga que en la breta me sentaron a nacer, se me parte el corazón, cada vez que vos perdés, me tomo de la cabeza y otra vez te vengo a ver. Música Música Música